Es el sol en el día de hoy porque el resto viene con nubes el resto de la semana. 8 con 8 minutos empiezan a crecer y se desarrollan por todas partes en los strip centers, los supermercados. A pesar de eso, los mercados al aire libre, las ferias se niegan a morir. Están incluso incluyendo y incorporando nuevas tecnologías para poder atender cada vez mejor a sus caseros. Era su día, pero de todas formas Moisés se levantó al alba para buscar la mejor mercadería para sus caseros. La prueba del jugo, ¿cómo se dice? Seca, igual que el supermercado. ¡Mamita, saco la longaniza! Esta familia le hace honor a su apellido Alegría Claveros. Tienen tres puestos, trabajan en San Ramón y les encanta su profesión, feriantes de tomo y lomo. Todo me lo ha dado la feria y empecé en un carretón de mano. Y actualmente tenemos un camión 2000 días ahora, con puro esfuerzo y trabajo. ¡Mire qué cosa más linda! Con orgullo, esta pareja agradece a la fruta y a la verdura su casa, su vehículo y su felicidad. Han podido criar a sus seis hijos, los mayores y a profesionales. Tengo mi familia bien, tengo mis niños con estudios, con la feria. Todo, 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 todo. Porque aunque la competencia es dura, ellos están unidos y conocen muy bien sus fortalezas. La feria va a seguir siempre y vamos a luchar hasta las finales porque somos más y nosotros trabajamos directamente con los productores. Buena calidad de los productos y están inmersos en los barrios. El 70% de la venta total de frutas y verduras proviene de sus puestos. Ayudan a estabilizar los precios e incluso significan un ahorro para las familias. Nosotros le ahorramos promedio 20 mil pesos mensuales por diferencia de precios, nada más que en fruta y verdura. Eso sí permite a las familias que su presupuesto le permita una alimentación más sana. No hay cifras al respecto, pero no cae ninguna duda de que esta es otra de las ventajas, la chispa. Hay que ganarse el cariño de la gente, si uno no se lo gana no te compra. ¿Pero eso es alta broma, alta chispa? Harto de todo, de todo un poco, hay que ponerle un poco de comino al niño completo. Pon ibuprofeno y vitamina C hoy día, sí. Es una de las claves para combatir la competencia, que sus caseros vayan a la feria no solo a comprar, también a reírse, a conversar, a una experiencia que trasciende lo netamente comercial. Una casera puede en la feria en media hora haber comprado todo, pero está dos horas porque se encuentra con los vecinos, con los amigos, o sea, es un lugar de encuentro. Tengo caseras que están luchando con cáncer, tengo caseras que luchan con sus niños, ahora con la cuestión de la droga, también ayudan. Según un estudio de la Universidad Católica, hay 394 posturas de ferias en la capital. Puente Alto, La Florida y Meipus son las comunas que concentran más ferias libres, las que en total proporcionan empleo directo a 200.000 personas. Y hoy están en pleno proceso de modernización, algunas hasta ya ocupan tarjeta. Cambian los módulos, que la gente le proteja el sol y la lluvia, y que estemos todos uniformados y atender mejor al público y tenemos gusto. Ellos pelean por mantener la feria y su espíritu vivo. El ejemplo de eso es Cintia, la menor de los Alegría. Los demás chiquitos estuvieron en estudio, yo igual, pero yo soy la que me gusta esto, y me gusta. Ella continuará el legado de sus abuelos y padres en la feria. Las ferias, es verdad, yo que soy consumidora, cuando puedo, por supuesto, ir a la feria, que es maravilloso y es bien distinta a las frutas y las verduras. Es absolutamente otro mundo. Otro el sabor, así que ojalá que sobrevivan y que sigan existiendo. Son las 8 de la mañana con 12 minutos a partir de mañana.